Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo saber todos los me gusta que hemos dado tanto los comentarios como los vídeos, también las suscripciones que hemos hecho, los comentarios todas las interacciones, vaya. Pues en la página de YouTube vamos a ir a la parte izquierda a buscar el historial Aparece el historial de los vídeos, pero en la parte derecha tenemos lo que es gestionar todo el historial hacemos clic ahí y bueno pues luego vamos a ir a interacciones y tenemos ya todos los aspectos por categoría me gusta y no me gusta de los vídeos, me gusta y no me gusta de los comentarios, comentarios y respuestas los mensajes, los chats, las suscripciones a los canales, actividades de compra, etc. Vamos a ver por ejemplo los me gusta y no me gusta en todos los vídeos, hacemos clic y nos aparece en listado todos los que me han gustado y los que no me han gustado también como éste. Si quiere eliminar esta actividad simplemente le damos a la X si queremos de un día anterior bajamos y le damos a la X del día correspondiente por ejemplo 5 de junio, bueno no que son míos, también podemos borrar el de solo un vídeo en lugar de el de todos los vídeos de todo el día y si queremos eliminar todo, todos los me gusta y no me gusta le damos aquí a eliminar todo tenemos que tener cuidado porque se va a eliminar permanentemente, así que revisen esto si están conformes le dan a eliminar y listo listo